Cuidado, eh Ahí, la puta cochina, ahí está Si, se llama Sensei B.I. Con tu ¡Pero! ¡Eso no me ha dado! ¡La Q del Nautilus, bro! Esa hitbox Tío, a ver cuándo la cambian, eh, de verdad Es súper injusta La verdad es que está un poco rota, eh O sea, María Que estaba yo aquí, la Q del Nautilus Iba por aquí y me ha enganchado y me ha puesto aquí ¿Sabes? O sea... No me enteras, no me enteras Ni nada Bueno, nada, que no me ha dado la Q de Nautilus Y me ha secuestrado